¡Prepárate! Porque a continuación daremos inicio a las canciones que han dejado huella Y son Canciones de Ley ¡Bienvenidos! Esto es el Top 5 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a Rubén Belén, el que prende la vela Y les voy a presentar el Top 5 de la Ley Las 5 canciones más importantes que tú las eliges cuando nos llamas, cuando las pides, cuando las solicitas a través del 1-888-526-5268 En la Ley 102.5 ¿Por qué es la ley? Bueno, vámonos ya Está aquí la posición número 5 Llega Rivex Se llama ¿Dónde estarás? Aquí, en el Top 5 de la Ley Porque es la ley ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te pude encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se envía un solo día Para verte a ti A ti Y ya estamos de regreso para presentarte la posición número 4 Número 4, 4, 4, 4, 4 Sin duda alguna, pues una de las bandas más importantes del momento es la banda MS Y con este tema ya llegaron a posicionarse en la casilla número 4 La canción se llama Mejor me alejo Aquí, en el Top 5, en el conteo 5 de la Ley 102.5 Porque es la ley Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Yo mejor me alejo Señores y señoras, domas y caballeros Continuamos en el Top 5 de la Ley Les saludo a Rubén Vela, el que prende la vela Y los invito para que todas las mañanas escuchen el show del zorro y su pandilla De 5 a 11 de la mañana De 11 a 3, su servidor amigo Rubén Vela, el que prende la vela Y de 3 a 7, el cosita con los superhéroes De 7 a 12, la pistolera Somos tus cuates, tus amigos, tus compas, tus primos, tus tíos, tus vecinos De la ley Porque es la ley Y bueno, aquí está la posición número 3 Es Gerardo Ortiz Se llama Egoísta En el Top 5 de la ley Porque es la ley Debí abrazarte despacio Y apretarte más fuerte Regalarte un teado Con un beso en la frente Pero fui un egoísta Gasté mi tiempo en perderte Debí tomarte la mano Resumir que eras mía O cantarte canciones Y robarte sonrisas Pero fui un egoísta A través del Top 5 de la ley Señores y señoras, damas y caballeros Estamos listos para presentarles La posición número 2 2, 2, 2, 2 Y qué bonita canción Qué bonita canción Se lo merece Es más Ustedes la están solicitando No dudo que vaya a llegar al primer lugar No sabemos Nos encontramos en el próximo conteo 5 de la ley Ok Aquí está la posición número 2 Mi sorpresa Fuiste tú Calibre 50 Cuenta Siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú En el conteo 5 de la ley 102.5 Muchísimas gracias Hemos llegado a la posición más querida Más anhelada Todo el mundo quiere estar ahí Claro, la posición número 1 1, 1, 1, 1, 1 Y quién creen que ya está en la posición número 1 No te contaron mal Es Cristiano Dal Aquí en el top 5 de la ley Que Diosito los bendiga Sigan escuchándonos 102.5 Descarguen la aplicación radio para mí Mi nombre es Rubén Vela El que prende la vela De 11 a 3 contigo En la ley 102.5 Porque es la ley ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más Que te hace daño Si no fue en tu año Estas fueron las más picudas Del top 5